El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, acompañó al candidato a la presidencia municipal de Guadalajara, José María Martínez, quien en su recorrido en la colonia Arboleda, se escuchó a las personas que ahí se encontraban. Un orden que me acompañe nuestro presidente del partido Morena, que además es el coordinador general de quien será la próxima presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbampardo. Juntos vamos a recorrer esta colonia, porque juntos estamos trabajando para transformar Guadalajara. Mario, muchísimas gracias. El dirigente morenista Mario Delgado recorrió calles de la colonia Arboledas del Sur en Guadalajara de la mano de Chema Martínez, aseguró que el movimiento de transformación triunfará en Guadalajara, en Jalisco y en todo el país el próximo 2 de junio. Gracias Chema, venimos con todo a apoyar al próximo presidente municipal de Guadalajara. Vamos a ganar todo Jalisco. Agreco, que de cara al siguiente sexenio, Morena, busca gobiernos que estén coordinados en todos sus niveles. El dirigente nacional habló de la guerra sucia por la desesperación de los demás partidos políticos. Están en la guerra sucia, tanto el PRI y el PAN, y aquí en Jalisco Movimiento Ciudadano, porque saben de la fuerza morena, ellos tienen sus mediciones, tienen sus encuestas igual que nosotros, saben que vamos ganando, ellos van perdiendo, y no les queda otra más que la mentira, el engaño, la guerra sucia, porque detrás de esa estrategia hay un gran clasismo, hay un gran racismo, pero piensan sobre todo que pueden engañar al pueblo. No saben que este pueblo ya despertó, que es un pueblo informado, politizado, comprometido, y que quieren que triunfe la transformación aquí en Jalisco. Por su parte, el candidato por Guadalajara, Chema Martínez, comentó que en materia de seguridad llevarán paz a Guadalajara, transformándola mediante el bienestar, comprometiéndose con los vecinos de estas colonias del sur de la ciudad, de que no habrá más olvido, y habrá acompañamiento para brindarles seguridad. No va a haber más olvido, vamos a acompañarlos a todos para traer aquí también tranquilidad, sobre todo integrando a la comunidad en los espacios que son públicos. Si recuerdan que nos quieren quitar este parque, el que tenemos aquí, el único pulmón que tenemos aquí, aquí en Arboledas, y junto con los vecinos logramos resistir para que el parque permaneciera. Así lo vamos a volver a hacer, acompañando a los vecinos, trabajando junto con ellos, hombro con hombro, y vamos a brindarles seguridad. Para Noti 13, informó Armando Villarreal.